Hay un loco por ahí que se llama Huanco Hay un loco por ahí que se llama Huanco Ese loco es medio loco, o si no, no fuera loco No le gustan las gerritas, ni tampoco el vacío Yo no sé, yo no sé, ay que loco es Huanco Eh Huanco, me gusta comer jabón Ay que loco, mira que bonito, que no le gusta el vacilón Eh Huanco, le gusta comer jabón Ay que loco es lo que le pasa a Huanco Que no le gusta gozar a Huanco Eh Huanco, le gusta comer jabón Ay que loco es loquito que parece bobito Que no le gusta gozar los pollitos Eh Huanco, le gusta comer jabón Ay que loco es loquito que parece bobito Eh Huanco, le gusta comer jabón Ay que loco es loquito que parece bobito Eh Huanco, le gusta comer jabón Ay que loco es loquito que parece bobito Eh Huanco, le gusta comer jabón Ay que loco es loquito que parece bobito Eh Huanco, le gusta comer jabón Ay que loco es loquito que parece bobito 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 Gracias.